Hoy, en El Explicador, el uso de técnicas moleculares avanzadas permitió el descubrimiento de un ecosistema sorprendente que se encuentra en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Este descubrimiento, entre otras cosas, abre nuevas perspectivas sobre la posibilidad de vida en otros lugares del sistema solar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio detallado de algunas de las rocas más antiguas conocidas en nuestro planeta revela datos cruciales sobre la historia e importancia del campo magnético terrestre. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.